Samuel García es uno de los senadores más joven en la 64 legislatura, forma parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. A sus 32 años de edad, García puede presumir que ha sido diputado local, representante del Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral, que es miembro del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe, y es socio director del despacho García Mascorro, abogados, entre otros despachos más. Llegó al Senado por el voto de los electores y aunque fue acusado de rebasar el tope de gastos de campaña, esto no fue aprobado ante el INE. Sus amigos lo consideran como un regio entrón y además es compable del primogénito de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas. En el Senado ha promovido 99 iniciativas con temas que van desde la puesta en marcha de un programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, hasta reformas contra la violencia de género y el fortalecimiento del poder legislativo como contrapeso del Ejecutivo. Aunque su discurso critica y reta a Morena, con su voto ha acompañado en varias ocasiones al partido del presidente López Obrador, como es el caso de las reformas en materia de extinción de dominio, la reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional y la modificación al T-MEC. El senador ha sido criticado en redes sociales y en diversos medios de comunicación por su modo de vida que califica como similar a la del expresidente Enrique Peña Nieto con su novia, la influencer Tania Ruiz y por su nula austeridad. Samuel García se apunta en la carrera por el gobierno de Nuevo León. Ha calificado a Jaime Rodríguez como un tramposo y corrupto y asegura que quiere dejar un mensaje fuerte y claro a los gobernadores, que ya no van a ser intocables y que no pueden usar el dinero público en campañas. Le damos ahora sí la bienvenida al senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte. Saludos desde Monterrey, a tus órdenes. Saludos acá desde la Ciudad de México. Pues gracias por aceptar esta entrevista tuitera. A ver, Samuel, tú eres un personaje polémico en las redes sociales, no eres el único, desde luego, pero déjame ir de entrada a los comentarios que han hecho dos adversarios políticos tuyos, distanciados entre sí, uno del otro, pero que coinciden en una misma crítica que te hacen. Y me refiero a la diputada Tatiana Cloutier y al gobernador de Nuevo León, el Bronco. Vamos a ver qué dice Tatiana de entrada y después nos ocupamos del gobernador. No tiene visión social, que esta es una realidad, ¿sí? No creo que conozca el México profundo o el Nuevo León profundo. Este, vive desde un espacio, no vive porque no me gustaría tampoco prejuzgar por eso. ¿Desde San Pedro? No, deja de donde vive, no. Es su visión del mundo atiende también a un solo nicho porque no tiene idea de lo que pasa en el otro nicho. Ya. Senador, esto es lo que me dijo Tatiana a mí en una entrevista y después esto que dice el Bronco, dice, tiene que aprender primero a templarse, tiene que conocer la tierra. Los zapatos Ferragamo no van a la alianza. Él no conoce la escuela pública, no sabe qué es eso, él no conoce la dificultad que tienen miles y miles de personas, pero quiere gobernar. Bueno, pues ya es decisión de los nuevo leonenses. Senador, los dos, tanto Tatiana como el gobernador parecen estar diciendo que a ti te falta una visión social. Esto es algo que también te reclaman algunos de tus detractores en redes sociales. ¿Qué responderías a quienes te dicen que eres un privilegiado, que no conoce México, que no conoce el país de veras? Pues el Nuevo León profundo, el México profundo. Gracias, Hernán. Pues qué pregunta tan interesante, porque fíjate, Tatiana, quien respeto, pues ella sí viene de Abolengo, su padre tenía muchas empresas y ella, contrario a tu servidor, pues lleva 20 años viviendo en San Pedro, que es una burbuja, es el Nueva York de México. Tu servidor no, este, no, digo, no me quejo, pero mi papá no es de Abolengo, viene de rancho de aquí de Tamaulipas. Hoy en día creo que vivimos decente, pero no soy esa figura que tachan de frívola, de puro ferragamo, quizá mis redes dan la impresión de otra cosa o dan la impresión de materialidad. Pero te lo digo muy sinceramente y ojalá luego podamos conocernos con más profundidad. No hay nada de eso, soy un regio montano común y corriente, me ha ido más o menos bien en mi profesión de abogado y pues hoy me toca ser privilegiado senador de Nuevo León. Y del grupo pues no hablo porque de esa persona no hay nada que destino. Samuel, hay ahí varios en Twitter y te muestro rápidamente algunos tuits. Te califican como un mi rey. Por ejemplo, esta persona dice, Samuel García es un mi rey completamente desconectado de la realidad. Abraham Mendieta dice, Samuel García se puede ir a Catar y hacer el mi rey, pero que Noroña no se come una milanesa, que se nos mueren del coraje. Hay otro que dice, se queja el hipócrita Samuel García de la pobreza que hay en México, pero viaja por el mundo como senador a todo lujo. Samuel, ¿qué opinas de que la gente te llame así? ¿Te consideras un mi rey? ¿Alguien que, digamos, heredó ciertos privilegios o no aceptas ese mote de mi rey? No, mira, obviamente no me gusta y la verdad es que no nací con ningún privilegio. Este, ha habido errores, ha habido quizá excesos, no, no, no lo niego. Estoy trabajando continuamente en ellos y acepto crítica. ¿A qué excesos te refieres, senador? Pues, por ejemplo, el de Catar, donde yo tuve la fortuna de ser invitado por el Senado de la República a un foro muy importante y lejos de que la nota fuera mi intervención en tribuna del tema de estancias infantiles, pues la nota fue el camello. Eso fue un exceso. Pero sí tengo que decirlo con todas sus letras. A diferencia de otros senadores, yo pagué ese viaje. O sea, lo que quieres decir con que fue un exceso es que fue un exceso haber subido esas fotografías o fue un exceso el tipo de actividades que llevaste a cabo en Catar fuera de las actividades oficiales. ¿A qué te refieres con el exceso? Ambas. En primer lugar, no tenía nada que ir a hacer ese tour, pero bueno, era una tarde libre dentro del programa. Y en segunda, pues sí, sí, este, choca con la realidad del México actual que ande un senador presumiendo fotos en su Instagram. Entonces te digo que acepto que ambos temas fueron excesos y pues obviamente mi tarea es que no sucedan de nuevo y no desconcentre de lo verdaderamente importante que es el trabajo legislativo. Ok, de acuerdo, Samuel. Pero tú no puedes negar que vives con bastante holgura material. Incluso tú has comentado que donas 100% de tu sueldo. Pero al mismo tiempo, pues te gusta mostrar tus viajes por el mundo. Este de Catar fue un caso, pero también has estado en el Super Bowl, has ido a Australia, no sé si a Australia, pero has estado en Sudáfrica, Medio Oriente. ¿Podrías contarnos de qué vives y cómo financias, por ejemplo, estos viajes que haces por el mundo? Es claro que debes tener, digamos, una cantidad de dinero importante en el banco, pues para poder donar todo el producto de tus dietas, digamos, como senador. Sí. Pues la verdad sea dicha, yo entré a la política hace cuatro años y medio, yo no me veía de político y cuando hice mi campaña de imputado prometí que si entraba al servicio público iba a donar absolutamente todo para demostrar que no venía a cobrar del erario. Pero sí dije una cosa, que lo iba a donar mientras no tuviera necesidades o me casara y tuviera hijos. Hoy la realidad ya me está haciendo medio dudarle de mi dicho porque ya me casé hace cuatro meses y es muy diferente el gasto cuando ya estás en pareja y no me quiero imaginar si Dios quiere pronto con hijos al que estás de soltero. Esos viajes que mencionas son reales, son viajes que acostumbramos en familia a hacer una vez al año y la verdad es que papá trata de que al menos una semana al año salgamos todos fuera y convivamos en familia porque pues él batalló, trabajó mucho tiempo, hoy ya está grande y pues quiere disfrutar lo poquito mucho que hizo y nos invita, nos invita. Si ves todos esos viajes pues es con mi familia, van mis padres, mis hermanos. Los pagó tu padre. El único, el que me criticaron que no me pagó mi padre pues fue mi despedida en febrero, fue mi despedida de soltero que nos fuimos al Super Bowl y este bueno, ¿de qué vivo? Pues afortunadamente en varias firmas con papá soy socio, por ejemplo una firma que tenemos de litigio, que estamos peleamos juicios en tribunales y de los clientes que yo metí durante diez años, papá me sigue reconociendo regalías de los asuntos que dejan. Entonces de ahí, gracias a Dios, pues me da para vivir por lo pronto. Pero tu trabajo como senador, Samuel, está, ¿cómo lo separas de los negocios? Pues ¿cómo haces, cómo haces para no mezclar las cosas, para evitar conflictos de interés? Este, yo tengo ya, desde que entré a la política, que no litigo, que no llevo asuntos en concreto, pero siempre he dicho que sí me paga mi firma. Este, y lo puedo demostrar porque como he sido oposición, primero de Peña Nieto, luego del Bronco y ahora de AMLO, pues ya te imaginarás que me llueven auditorías. Literalmente tengo todo auditado y ahí puedo profundamente demostrar que todo el recurso que está en mis cuentas bancarias viene de regalías de mis firmas y el que me llega del Congreso o en hora de los senadores, de Cámara de Senadores, pues que se dona. Bien, senador. Ahora, en cualquier caso hay un electorado, yo tengo la impresión que le gusta el estilo de vida que tú tienes. Me imagino que de repente siempre hay mucha gente que dice, ah, bueno, pues voy a votar por el candidato que le va bien, que es empresario, porque igual y así, pues a mí también me va a ir bien. Hay una cosa como aspiracional de identificarte con quien crees que ha sido exitoso, con quien crees que tiene dinero, con quien crees. No sé, no, supongo que debes, tú debes darte cuenta de eso, debes, debes, debes estar consciente de eso también, de que hay un electorado que le gusta esa imagen que tú proyectas. Pues mira. De mi rey, pues, que tú dices que a ti no te gusta el término, pero que mucha gente lo vea así, pues. Dudo realmente que haya un electorado aspiracional, sobre todo hoy en día con el coronavirus, que el humor social está muy irritado, por no decir este molesto. Pero lo que sí no desconozco, a diferencia de lo que decían Tatiana y el Bronco, quizá no conozca todo México, pero sí conozco perfectamente Nuevo León, desde las áreas VIP hasta los polígonos de pobreza. Y yo más bien creo que lo que le gusta a cierto electorado, Hernán, no es el que le vaya bien a tu servidor. Creo yo que es la transparencia, porque no existe, creo yo, hoy en día, o somos muy pocos quienes transparentamos 24-7 en redes, nuestra vida. La mayoría de los políticos, sobre todo los tradicionales del PRI y del PAN, pues eran muy hipócritas, eran muy humildes, muy humanos en la cámara, pero unos verdaderos patanes, ratas, ahí tienes el caso de Lozoya, en lo privado. Entonces yo creo que la transparencia y el que seamos jóvenes, por ejemplo tú y tu servidor, que somos jóvenes, tú sabes bien que los jóvenes perseguimos causas, más que banderas políticas. ¿Qué causas persigues tú, Samuel? Pues mira, a mí me interesa mucho el tema de la educación, el tema del medio ambiente. Me ha ido muy bien, por ejemplo, peleando el tema de estancias infantiles, el tema de la refinería de Cadereyta, el tema de impuestos verdes a quienes contaminan, porque los jóvenes somos de causas. Entonces creo que más que un tema aspiracional, hay un electorado muy joven, que hoy somos mayoría, que se identifica con gente como tú y yo, que nos metemos a la política, pero a defender causas, no a defender partidos o zonceras, y por eso hay algo de electorado cautivo entre nosotros. Senador, necesito hacer un breve corte comercial. Si me permites un momento, ya volvemos. No se vayan. Para que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a cites de lunes a viernes en punto de las 13 horas. A la distancia, Álvaro Delgado. A la distancia, a la distancia. Usted no, usted no tome distancia de nosotros. Escúchenos a diario de 6 a 8 de la noche, aquí en Los Periodistas, con información y análisis de asuntos que a usted le considera. Así es, todo lo que está sucediendo en México y el mundo lo estamos analizando aquí, a diario, dos horas continuas de análisis sobre lo que está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Pues lo estamos explicando aquí. Con la política, con el coronavirus, con la salud. Aquí no se oculta nada. Los Periodistas, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, en La Octava. La información se hace con la gente. Es uno de los principios que Jesús Escobar propone en su manera de hacer periodismo, en el Noticiario de la Tarde de La Octava. Decepcionó, cayó bocas. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Gracias por tus comentarios. Un noticiario que te habla de tú, para hacer más digeribles las noticias que te presenta todos los días. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes, a las 5 de la tarde, en La Octava. Reproduce la realidad de México a través de laoctava.com Desde cualquier dispositivo Periodismo de verdad Información Credibilidad Análisis Libertad Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de 1 a 3. Hoy, con... Reproduce lo cuantas veces quieras. ¿Qué sucedió a las 10 horas con 29 minutos de esta mañana? La Octava.com Siempre cerca de ti. Reproduce lo cuantas veces quieras. 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 Gracias por ver el video. Gracias, estamos de vuelta en El Octágono, el espacio de discusión, análisis y debate político de La Octava. Seguimos platicando con el senador Samuel García. Samuel, déjame pasar a un tema más político, que es este. Ok, quisiera que veamos este video que circuló también en las redes sociales para escuchar un comentario de tu parte. Pásale. Senador, ¿se trataba aquí de ayudar a la gente o de un acto de promoción política? Pues mira, la verdad es que era un tema de ayuda y se distorsionó porque, pues no voy solo, obviamente. En esta ocasión no solamente fue mi esposa, fue el partido también. El partido tiene células en cada ciudad de Nuevo León. Y en este caso la célula de, ahí fue en Escobedo, pues nos acompañó, nos ayudó y ellos tienen bolsas de textil que permite la ley porque no es un acto anticipado repartir. Entonces, pues yo en mi donación de despensa se le ocurrió bien ahí a Edith, que es la de la célula de Escobedo, que para la bolsa de la despensa diéramos la bolsita de Movimiento Ciudadano. Entonces, no creo que sea algo ilegal o un acto anticipado. Más bien, en un acto de ayuda se interviene el partido Movimiento Ciudadano. No le veo nada de malo, lo hace todo el mundo. Lo importante, pues obviamente, es que esa gente tenga algo de alimento. Hoy que perdieron todo en el coronavirus. Samuel, tú que te presentas como un político de una nueva generación, ¿no te parece que esto es lo que la sociedad ha rechazado ya durante años? Digamos, bolsas de despensa con el logo de un partido político. ¿No es eso lo que le criticamos al PRI durante tanto tiempo? Yo creo que se le criticó al PRI más que dar despensas, era comprar votos y era pedir credenciales. Yo te lo juro y perjuro que en toda esta entrega de despensas nunca hemos pedido una credencial, nunca hemos pedido nombres, simplemente nos presentamos y al presentar nos entregamos con, inclusive, despensas que salen de algo de mi sueldo. Ayuda, porque hoy la gente no tiene que comer. Ahora, no desconozco que los partidos hacen su lucha por hacer presencia. Si no, imagínate también, pues todas las paredes que tiene aquí Morena pintadas y todos los apoyos que da, pues van con el logo de Morena. Entonces, no desconozco. Mientras no lo hagamos de manera frívola o ilegal, no creo que sea malo. Que si te critico de esos partidos, pues es que hayan agarrado lana de terceros, como Odebrecht, para financiar campañas de peña comprando el voto. Eso sí es lo que creo que la gente ya no quiere saber absolutamente nada. Recibir dinero de grandes empresas, no, pero, digamos, repartir despensas a la gente con el logo del partido no habría problema. O sea, tú no te opondrías a que eso se haga y se siga haciendo, pues. Déjame ir a otro tema, Samuel, porque todo parece indicar que vas a ser candidato al gobierno de Nuevo León. Entonces, uno lee estas imágenes en ese contexto. En el último mes, algunas encuestas te marcan, que marcan ya que estarías en tercer lugar, como la última de C&I, Annie Research. Sin embargo, esta última encuesta de Hora Cero, la más reciente, muestra que si tú fueras en alianza con el PAN, estarías en el primer lugar. Ahora, yo quisiera preguntarte, Samuel, ¿tú estarías dispuesto a una alianza con Acción Nacional para afianzarte como gobernador? Tan solo este miércoles, y por eso te lo pregunto, estuvo aquí con nosotros tu compañero Jorge Álvarez Maynes, y él comentó que Movimiento Ciudadano debió haber ido solo en la elección de 2018, y que al partido le va mejor cuando compite solo. Bueno, primero preguntarte si ya estás decidido a ir por la gobernatura, y si fueras, pues, si irías con el PAN, si irías solo, ¿qué has pensado al respecto? Claro. En primer lugar, dejar constancia que en Nuevo León no hubo alianza, y por eso nos fue muy bien. Aquí en Nuevo León ganamos sin alianza el Senado de la República. De que haya una, bueno, para no poner palabras ilegales en mi boca, de que hay intención de competir, obviamente la hay, estamos punteros. Yo no coincido con la encuesta que subiste, perdón, que mostraste. Tienes otros datos, Samuel. Pues mira, no como nuestro presidente, pero sí te voy a hacer algo muy lógico. Son encuestas telefónicas. Entonces yo te pregunto, ¿qué joven, es más, qué adulto, hoy tiene en su casa teléfono fijo? Ya nadie los usa. Entonces el rechazo es muy alto. Y si te contestan, probablemente es gente muy adulta, o sea, hay gente grande que no coincide o quizá ni me conozca. Por eso yo las encuestas telefónicas que salieron estos meses, muchas compradas o cuchareadas, y otras que son por teléfono, no les doy validez. La de hora cero no creo que me gusta mucho, a mí me hubiera gustado que subieran cómo voy solo, no que digan que con el PAN soy imparable. En las propias, sí te digo, en algunos carreros estoy en primero, en algunos carreros estoy en segundo. Y eso me mantiene vigente y con mucha motivación. Y siendo muy puntual a tu pregunta, si conviene o no alianza, si iría no a una alianza, pues va a depender del PAN. Va a depender de si es un proyecto ciudadano, si es un proyecto nomás para repartir barajitas, si realmente Nuevo León es anti-4T o está a favor de la 4T. Yo hoy me considero neutral, me considero contrapeso. No estoy ni a favor ni en contra del gobierno. He sido muy crítico en los temas que me duelen como senador, pero tampoco soy, como dicen, partido tradicional conservador. De hecho, me da mucho gusto que Lozoya por fin vaya a hablar y ojalá que le aprieten muy, muy duro para que todas esas raterías de esos partidos tradicionales acaben adentro por mucho tiempo y regresen todo lo robado. Bien, Samuel, el 27 de marzo pasó algo importante en tu vida. ¿Qué nos puedes decir de esta fotografía que subiste a Instagram y de este video? Samuel, esto sucedió en plena pandemia. Mucha gente que tenía bodas las canceló. ¿Por qué ustedes decidieron no hacerlo? Este, sí, obviamente es real. Fue un suceso que para mí no fue un error, pero fue mal comunicado. Ya. Porque se hizo con todo el protocolo de ley. La gente no necesariamente canceló el evento religioso. Canceló los eventos, que pues es el evento de la boda, por lo concurridas que son. Acá no hubo boda. O sea, acá realmente cancelamos el evento y únicamente adelantamos, porque así lo dio a conocer la Catedral de Nuevo León, que si no pasabas de 12 personas y era solamente tu familia, sí podías adelantar y celebrar tu evento religioso. Y para mí realmente la bendición de Dios era lo importante. No nada más porque soy creyente, sino porque acá en el norte, mis suegros, si no me casaba, Mariana no se venía conmigo. Entonces, fue una decisión importante. No creo que fue algo malo, pero sí mal comunicado y qué bueno que me dan la oportunidad de decirlo. Llama la atención porque, bueno, la crítica que te hizo fue, el que se te hizo fue que una semana antes de que te casaras, habías tuiteado esto que vemos aquí, rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde siguen llegando vuelos internacionales con infectados de coronavirus y sin medidas de protección, todo por culpa de Morena, que quieren sesionar a la fuerza en el Senado. No los culpo, siguen el ejemplo de su líder insensible. Y bueno, aludías aquí, pues la gente decía, ¿por qué criticar que el Senado se reúna mientras tú organizas una boda? Sí. Pues mira, no necesariamente es una contradicción, porque en mi familia y en la de Mariana, que somos 10 integrantes, pues no hay ningún contagiado, no hubo ningún contagiado y no hay al día de hoy. Y en ese entonces, tú recordarás que muchos contagios se estaban dando a raíz de los aeropuertos y de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, el que uno esté con su familia en un evento privado, con todos los protocolos, pues dista mucho de que te obliguen a viajar y que te obliguen a convivir con 500 o 128 senadores en latitudes que tú no puedes cuidar ni proteger porque no están en tus manos. O sea, casarse sí, pero no sesiones legislativas del Senado ni de la Cámara, pues. Casarse sí, siempre que sea con un grupo controlado, es lo que nos estás diciendo, un grupo pequeño. Pues la ventaja del Senado y de diputados es que todo es virtual. Hemos logrado tener muchas sesiones, comisiones, y voy a seguir insistiendo. Tan estaba correcto que la Iglesia lo permitía en aquel entonces y te despedía que estuvieras separado y que estuvieras... Pero ahí los vemos, Samuel, abrazándose y besándose en los videos que acabamos de mostrar. Ah, bueno, que una cosa es con tus papás que te cuidas y te haces pruebas seguido para verlos y otra cosa es en un Senado de la República, pero por supuesto que estuvimos con todos los protocolos y cuidando las indicaciones que nos dio la Iglesia. Muy bien. Samuel, pues gracias por la aclaración y gracias también por esta conversación. Al contrario, un fuerte abrazo a todos tus seguidores y estamos aquí a la orden desde Monterrey, Nuevo León. Gracias, Samuel. Hacemos una pausa.